Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo escanear los códigos QR con Samsung Galaxy F34. Para hacerlo tenemos que entrar en el centro de control que tenemos aquí y buscamos por opción de escanear código QR que tenemos aquí y después de pulsarlo una vez podemos escanear los códigos. También podemos hacerlo directamente desde la aplicación de cámara pues al principio tenemos que abrirla y para poder escanear los códigos QR tenemos que al principio comprobar los ajustes pues pulsamos aquí y tenemos que tener marcada esta opción de escanear códigos QR y ahora el dispositivo las va a escanear de manera automática y es todo, muchas gracias por ver el vídeo déjanos un like y suscríbanos hasta luego